¿Usted? Sí, ese es. Bueno, bueno. Hola, muy buenas tardes. Estamos de regreso aquí en Estrellas Tropicana con un gran personaje, el señor Carlos Miguel. Muy buenas tardes y muy agradecidos de que aceptaran nuestra invitación de estar aquí esta noche. Muchas gracias a ustedes. Estamos aquí. Tratado de, pues no sé, hacer un poco de publicidad, de saludar a la gente porque ya tiene un rato que no estoy en la televisión. Bueno, ya pronto vamos a volver con un nuevo proyecto, nada más que, pues como se salen, decimos nosotros en el ambiente, no vamos a decir que proyecto, ¿verdad? No sé, nos están dando unas indicaciones. Es que aquí la producción nos está hablando. Los micrófonos nada más no estén muy juntos porque por eso se vicia un poco el audio. Esto, entonces. Aquí estamos bien, ¿verdad? Yo que quería estar aquí junto al señor, abrazada, con gran compañía que tengo esta noche y no se para. Bueno, no importa. Al rato nos desquitamos. Claro. Platíquenos un poquito cuántos años de trayectoria tiene. Ya tengo por ahí de los 31 años de trayectoria, sí. Casi todo en telenovelas. Empecé en teatro cuando era muy chico. Luego hice algo de videojones famosos que se hacían en una temporada. Pero lo mío, lo mío es la telenovela. He tenido personajes muy famosos, hay muchachitas, mujeres, dos mujeres, un camino. Y el más famoso, el poncho con el coreano, con Roberto Tello. Te mando un saludo, Roberto, que ahorita anda promocionando su Queta Mañón. Sí, sí, sí. Creo que ya anduvo por acá, ¿verdad? Sí, sí, hubo ahí un problemilla y ya no se pudo presentar, pero cualquier día que él guste y que tenga tiempo, lo tenemos aquí de invitado. Ana, sí, anda muy ocupado con Queta Mañón. Es el mismo, pero lo hace de mujer y está excelente el show, se los recomiendo. Sí, sí. Donde vean que se presenta, pues, échenle una manita ahí yéndolo a ver porque se van a divertir muchísimo. Bueno, y platícanos. En cuanto a telenovelas, ¿algún personaje que lo haya marcado? Pues el poncho. El poncho. ¿Alguna anécdota graciosa o anécdota que le haya marcado? Bueno, hay una cosa con él. El poncho y el coreano son los dos únicos personajes que han salido en dos novelas diferentes. Fue la primera que lo hicimos en volver a empezar con Yuri Chayán y la segunda tú y yo con John Sebastian y Maribel Guardia. Entonces, una cosa muy peculiar porque pegó muchísimo. Nada más en medio estuvo el premio mayor. El premio mayor es entre estas dos novelas y la gente pidió los personajes, se volvieron a repetir y pues estuvo muy bien. La verdad me divertí mucho. Me tocaron unas compañeras muy guapas de novias. Sí, me imagino. Un dueto muy, muy bueno. En cuanto a alguna experiencia, no sé, triste, desagradable, a lo largo de su carrera, que diga. Pues así triste, triste, que digamos, no, la verdad no, he tenido muy buena carrera, tranquila, sí, que me haya pasado algo o algo, no, no, no. Ni aquí ni en ninguna parte donde me haya presentado, no, la verdad que no. O sea, ¿ha estado bien encaminado en su carrera? Sí, porque sí tengo compañeros que les ha sucedido que, por ejemplo, están trabajando y en el momento reciben la noticia de la muerte de un familiar, una cuestión así. Yo gracias a Dios todavía eso no. ¿Todavía no pasa por una situación así? No, por favor, no. Muy bien. Y plática de su próximo proyecto. ¿Es teatro, televisión o cine? Es televisión. Es televisión. Ah, entonces muy pronto lo estaremos viendo de nuevo ahí. Yo creo que hasta final de año, porque empezaríamos a grabar por ahí de julio a agosto. Es una sorpresa y te digo, no se puede decir porque yo sí soy muy supersticioso. Sí, sí, sí. Y creo que todos, si tú dices qué proyecto vas a hacer, se sala. Hasta que no firmes el contrato. Sí, sí, sí. No, y luego no tanto también la salación, sino las envidias que existen. Este medio es muy, muy envidioso. Muy, muy envidioso, la verdad. Aunque las cámaras son, ya tienen mucho tiempo. Esa de que si te vistes de amarillo en la presentación de tu obra de teatro, no, pues olvídate, ¿no? A mí se me olvidó una vez eso y, bueno, yo chiquillo, va, y no, hombre, todo el mundo me jacó a patadas, mis compañeros. Pero no, no, fracasó la obra, estuvo bien. Qué bueno. Y entonces, en cuanto a televisión, ¿cuántas novelas son las que tiene en su carrera? Veintitrés, llevo veintitrés novelas. Veintitrés novelas. Empecé haciendo así que dos capítulos, tres capítulos, luego cinco capítulos, ocho capítulos, y de repente ya con el señor Emilio de la Rosa, de ahí nos agarramos como unas diez o doce seguidas, yo creo ya, de principio a fin. Ya teniendo unos papeles muy importantes, ¿no? Bueno, y en cuanto a obras de teatro. Pues, obras de teatro, así, digamos, profesionales, no he hecho porque yo hacía teatro concleta de UNAM, allá por los años setentas, eran básicamente sobre cuestiones socialistas, sobre la Revolución Mexicana, todo universitario. Claro. Y estaba yo muy chico, y en realidad no era mi intención ser actor, yo quería tocar rock and roll, rock, pero aquí en México en los setentas estaba medio peligroso. O sea, traías el pelo largo, traías gafas oscuras, grifos seguro, decían. Claro. Y esas cosas, entonces, pues no, y de repente entrar a Televisa a trabajar atrás de las cámaras como producción, sí, precisamente, me aventé ocho años, seis con Valentín Pimso y dos con José Rendón, me acuerdo que llegué a hacer la de Rosa Salvaje con Verónica Castro. Sí. Pero atrás de las cámaras, yo todavía no era actor ni nada, me divertía mucho, me pagaban por aprender. Sí, no, muy bueno, entonces usted sabe todo eso. ¿Y qué fue lo que le hizo saltar de detrás de las cámaras a estar enfrente? Pues me fui metiendo, fui pasando de asistente de utilería, luego subí asistente de actores, el de utilería es el que, pues, ve que todo está en orden, lo que pide el director, el de actores va, si ves que el actor ya está maquillado, si ya tiene sus aparatos, si tiene el vestuario adecuado, luego fui asistente de dirección y, pues, con perdón de muchos de mis amigos, pues, yo ya veía y mis compañeros decían, si este es actor, yo soy Robert De Niro. Y entonces me fui metiendo ahí más o menos, este, ya tenía yo amistades entre los productores, los jefres de producción y así fue, a veces sucedió así. Así fue. ¿Y qué es más satisfactorio, estar detrás o delante de cámaras? Pues no, prefiero estar delante de las cámaras, porque es menos matado que producción. Sí, demasiado. Y producción es todo por el mismo sueldo y mucho tiempo, mucho tiempo, y a veces, yo admiro mucho a las gentes de vestuario, esas gentes que, por favor, acabamos a las 11, 12 de la noche, tienen que recoger todo, llevarlo a la empresa, y párate, irte a tu casa y luego párate a las 5 para estar a las 7, no es matadísimo, ¿eh? Sí, claro. Se podría decir que ellos son los que hacen el trabajo sucio, ¿no? Sí. Y uno como actor, haz de cuenta que si tienes, te pueden llamar temprano a las 6, 7 de la mañana y si tienes 5 escenas, las haces y te vas. O te pueden llamar a las 2 de la tarde o si es locación y de noche. Es más conveniente ser actor. Claro, exactamente. Y ganas tiempo extra. Sí, sí, sí. Y a los técnicos, ¿no? Ese es el mismo sueldo por todo el tiempo. No, los técnicos también son de admirarse porque cargan cosas muy pesadas, arreglan de inmediato, ponen solución a cualquier cosa. Sí, claro. Y cualquier problema, ¿no? Se desadmira también. Bueno, ¿y cómo ve? Bueno, sí, empezó como actor. ¿Cómo ve la situación ahorita en los teatros? Que los grandes teatros están desapareciendo. Sí, cara, y todo está desapareciendo. Hasta la televisión anda desapareciendo. Está muy difícil, la verdad. No solo aquí en México, también en otros lados. Tengo amigos en Colombia, en Miami, en Los Ángeles que me dicen que está verdaderamente difícil. Y pues la situación mundial, lo que pasó en Manchester, todas estas cosas, lo que ha pasado en Francia, la verdad está muy revuelto el mundo. Claro. Ahora ya se ve más por redes sociales, ¿no? Se maneja todo por redes sociales. Exactamente, sí, sí. Ya la televisión abierta, pues no le doy mucho de vida, pero son tantos los medios que hay que, pues bueno, hay que buscarle por un lado y por el otro. Exactamente. ¿Nos puedes dar las redes sociales dónde te pueden encontrar, dónde te pueden seguir? Y eso no lo tengo yo ahorita porque sí me... pues... ¿Cómo te dirás? ¿Dónde se van a enterar la gente? ¿Dónde está? ¿Cómo me lo maneja un amigo mío? Bueno, yo lo contesto, pero él es el encargado de todas esas cuestiones porque yo soy muy malo para la tecnología. No, no, yo soy prehistórico. Ok. Ya soy prehistórico. Pero con mucho gusto luego paso el dato. Ok, entonces aquí vamos a tener el dato. Bueno, entonces esta ocasión le vamos a dar un reconocimiento por parte de Estrellas Tropicana y Producciones El Viajero TV. Te agradecen la visita de esta tarde. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, pues todo lo que tengas de actividades y cosas que quieras que podamos compartir con toda la gente que nos sigue aquí en México y en el mundo, pues que estás abierto a todos ustedes.